¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo pues aquí un vídeo de motivación, de limpieza para que se motiven a limpiar junto conmigo y bueno lo que yo hago es tirar por toda mi alfombra bicarbonato de sodio ya que esto hace que no guarde humedad, que no haya malos olores y más si tienes mascotas. Es muy importante ponerlo, hay uno especial que es para las mascotas pero bueno este natural es lo mismo y bueno pues después de dejarlo un rato y mientras voy a limpiar mi espejo y yo lo estoy limpiando con Windex ya que se me terminó el vinagre y la esencia del limón así es que bueno ahorita lo estoy limpiando con Windex y una toallita. Ustedes lo pueden limpiar con lo que ustedes quieran, yo hago esto. Ahora voy a estar quitando todo de la mesita, si les interesa esa mesita la compré en la tienda de Amazon, muchas decoraciones que ven ahí la hemos hecho aquí juntas en el canal por si gustan ver esos vídeos se los dejaré abajito en la cajita de información y bueno pues yo estoy limpiando la mesita también les dejaré el link de esta mesita por si les interesa la compré en Amazon a muy buen precio y está preciosa me encantó y bueno pues yo continúo limpiando voy a cambiar la decoración de ahí de la mesita no sé quizás le ponga el venadito ando viendo porque la verdad que a mí me enfada tener como que las cosas en el mismo lugar no sé si a ustedes les pasa y bueno pues al último dejé el venadito este pinito y la veladora los candelabros los moví para la mesita de la entrada de la casa que ya muy pronto van a estar viendo la decoración de ahí y también olviden que mañana vamos a tener el vídeo de cómo decoré mi estación de café y mi estación de chocolatito caliente bueno es de los dos ahora voy a estar acomodando mis cojines porque ustedes ya saben que ahí se aplastan y se hacen bien flaquitos y bueno yo esos cojines los compré en la tienda de Dj Maxx por si alguna de ustedes les interesa pronto estaré buscando mi sala porque quiero cambiar de color un poco más claro como un color cremita todavía no sé exactamente cuál necesito ver muy bien ya que de verdad yo amo esta sala porque es muy 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 cómoda pero si se me hace bastante oscura y pues mis niños ya están grandes ya este podría disfrutar de la que me ha gustado siempre pero me detenía por los niños chiquitos ustedes saben que luego empiezan a mancharse y todo eso bueno pues ahora ando limpiando acomodando bien la parte de arriba del sillón siempre me gusta limpiarla bueno ya que le dimos tiempo al bicarbonato de que actuara ahora si paso la aspiradora por todos lados la paso bien para quitar pues todo el polvito que echamos como les digo pueden poner el polvito que tiene olor y eso pero si tienen mascotitas les recomiendo que pongan el bicarbonato porque eso ahuyentará a que los perritos vayan a querer hacer alguna travesura o alguna necesidad donde no deben este yo enseñé a princess desde que estaba bien chiquitita así de que bueno ella no se hace nunca aquí adentro siempre va al garage o al baño allá está su pañal que se lo dejo durante toda la noche pero también es importante no dejarle el botecito lleno de agua ahora ando acomodando ese tapete porque bueno se guarda se dobla a veces con la mesita y a veces se me hace difícil ahora voy a remover todas las sillas del comedor porque esto no lo hago todos los días lo hago una vez y una vez no un día sí un día no porque porque tengo que remover todas las sillas para aspirar bien ahí entonces no siempre se ensucia ya que no comemos ahí siempre comemos en la islita primero para que no me quede como que la mesa toda barroteada y eso primero voy a echar el bicarbonato en la alfombra después retiro primero todo el polvito que haya no sé pero aquí todos los días en la casa se hace como que el polvo yo creo que ha de ser por el calentón que sale el aire de arriba este y ya después de eso de ahora si la limpio bien y eso va a hacer que pues no me quede todo barroteado en el vidrio de la mesita y pues así limpio también la base de abajo este comedor lo compramos en una mueblería local de aquí de donde vivimos y ahora si paso la aspiradora hay discúlpenme las fachas que yo traigo pero de verdad que yo amo hacer que hacer así toda jodonga toda esa rapastrosa porque se me hace aún más cómodo para agacharme para andar este limpiando y ustedes ya saben no puedo andar toda glamorosa a veces sí pues en la noche quedando limpiando pero pero no siempre y bueno pues yo paso la aspiradora por todo el tapete como les digo y bueno pues ahora ya acomodo mi centro de mesa mi arreglo navideño si quieren saber cómo lo hice yo ahí me ando echando unas bailaditas les voy a dejar el link de abajo lo hicimos juntas no sé si recuerdan y la verdad que me encantó me fascinó fue uno de mis favoritos y creo que el de ustedes también bueno ya después empiezo a acomodar ahí todo este quito todas las sillas de ahí porque me gusta quitarlas para poder barrer bien y después limpiarlas porque ustedes saben que si uno no las quita y barren nada más por donde pasó la suegra entonces a mí se me hace muchísimo mejor quitarlas para barrer bien ahora pues voy este quitando la aspiradora y todo recogiendo bien ahí primero limpio en la islita para si voy a tirar algo al piso pues de una vez barrerlo todo junto así es de que por esa razón primero me ven ahí limpiando tallando la estufa esta estufa me encanta porque es súper fácil de limpiar también se ensucia bastante rápido pero es normal este pero me encanta yo creo que el día que compré una estufa voy a comprar una parecida moderna pero parecida aunque no crean a veces las cosas modernas no sirven muy bien ahí está mi refrigerador que no vale para nada y supuestamente es muy bueno y bueno ahora prendo mi velita si la ven ahí un poco ahumada es porque yo nada más la tapo a la hora para que se ahogue ella misma y se apague sin necesidad que luego la casa huela a puro humo de ese quemado de la veladora al soplarla así es de que por esa razón yo nada más la tapo ahora paso este líquido que es como brillo para la estufa se mira muy brillosito muy bonito lo compré en walmart una de ustedes me lo recomendó y pues si me ha gustado después de limpiarla queda muy bonita no queda como que barroteada ni nada por el estilo ahora voy a limpiar mi estación de café no olviden que mañana les traigo este vídeo vamos a ver cómo vamos a organizar y acomodar todo bien y bueno pues yo le estoy dando ahí su limpiadita pues ustedes ya saben hay que mantener el hogar limpiecito me gusta tener limpio y que buena bonita mi casa para cuando mi familia llegue los niños de la escuela y mi esposa del trabajo pues se sientan a gusto llegar a un lugar limpio y con su comidita hecha ok entonces la dejo viendo el vídeo bueno pues ahora vamos a lavar los trastes porque no tengo muchos a veces se me junta el cerro pero ya estoy tratando de que no se me junten porque luego pues llega José del trabajo y ahora si le toca ayudarme otra vez él me ayuda me ayuda cuando puede a lavar los trastes porque a veces tengo mucho trabajo y se me junta y bueno pues ahí vamos a darle unas buenas lavaditas después les haré un vídeo si quieren de las ollas que utilizo porque siempre me preguntan y 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 bueno pues ahora para poder barrer a gusto necesito remover todos esos tapetes a veces los remuevo en la noche a veces en la mañana por eso a veces lo remuevo y a veces no y entonces pues necesito barrer muy bien para quitar toda toda la basura que haya ahí escondida de cuando ando haciéndole comer o una cosa u otra así es de que primero le doy su barridita antes de trapear yo veo que mucha gente barre con el mismo trapeador con el que va a trapear pero siento que se le pega toda la basura al trapeador no sé y 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 bueno ya que se secó todo muy bien ya acomodo todo en su lugar los tapetitos los tapetes después de que los acomodo me gusta cómo quedarle. Darle otra pasada por encima con el trapeador porque pues obviamente no los trapeé y esto hace que no estén sucios o manchados, los limpia muy bien. Y bueno muchachas, pues así quedó nuestra casita limpiecita. Yo sé que a veces cuesta trabajo animarse a hacer qué hacer, a levantarse con este clima tan frío. Y bueno pues qué más quisiera uno, estar todo el día ahí acostadito, a gusto, sin hacer nada. Pero bueno pues tenemos deberes, así es de que espero que este video las ayude a motivarse. Yo me pongo mi música y de verdad que me activo. Y bueno muchachas, pues no olviden regalarme un like para seguirles subiendo este tipo de videos. Les mando muchos besos, abrazos y bendiciones y las veo en el siguiente video. Hasta pronto. Chau.